Yo vivía en una casa, que era del almaguer por supuesto, y esa casa tenía muchos recuerdos de mí y cuando era bebé. Yo extraño todavía mucho esa casa y la que está por allá, la que vivía antes donde no vivía. Y después, yo recordé mucho de esa casa y eso me hizo muy feliz. Pero un día esa casa se hundió, pero mi tío se mojó todo, eso sí. Eso sí es verdad. Y esa casa se hundió, que ya les dije, ¿verdad? Y después yo siempre quise estar alerta y siempre pude, siempre pude y siempre quise, siempre quise querer a mi abuelito con toda mi alma, pero no lo conocí. Y eso me hizo muy triste. Y solo conocí a mi papá y a mi mamá y a mis cinco hermanos. Es todo. Es todo que yo puedo contar. Ay, miren, este es mi planchador. Pero esto no sirve. Ups. Creo que lo rompí. Estén abusaditos de verme a mí. Gracias por entrar a la página. Es todo lo que puedo contar. ¡Corte!